¿Me entiendes? Porque estamos mostrándole al pueblo que es Dios y que él tiene todo el poder porque nos ama extrañablemente. ¿De acuerdo? Entonces Dios lo hace de esa manera, por medio de gestos y palabras. Bien, por lo tanto, nosotros hoy día podemos llegar a conocer a Dios, podríamos decir que un camino de conocimiento de Dios, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? ¿En qué camino podemos nosotros utilizar? Perfecto. Por lo tanto, nosotros la revelación lo vamos a acercar a que el misterio define Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿Bien? Es la palabra revelada por Dios, que Dios se reveló, se mostró en el lenguaje humano, escrito, para darnos a conocer lo necesario para nuestra salvación. Y por lo tanto, desde ahí, vamos a hacer un camino de ir profotizando en la Sagrada Escritura la experiencia de Dios. Por eso, revelaciones particulares que una persona vea, o tenga una visión, o tenga ciertas manifestaciones, son revelaciones particulares, pero que nunca deben contradecirse con la revelación que Dios mismo nos dio a conocer. Porque el que nos habla en la Sagrada Escritura, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, esto tiene toda la autoridad para nuestra vida. Yo aquí entro con seguridad. Por eso, las revelaciones particulares, bien, me pueden servir que no son palabras de Dios. Esto es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser, por así decir, nuestro guía para confrender, para alimentarnos de esta experiencia del amor de Dios? La Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura nos basta porque se puede hacer un libro cualquiera. La palabra también tiene que llegar a la experiencia personal que Dios se da a conocer en el libro cualquiera. Por lo tanto, nuestro camino será la Sagrada Escritura, pero también nuestra propia divinidad. que se tiene que, tiene que unificar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos listos como primer punto, ¿cierto? Sí. Entonces, teniendo claro eso, que Dios se da a conocer con palabra humana, con ruido de gestos y palabras, ¿cierto? Que vamos a hacer el camino de esa experiencia del amor de Dios a través de la Sagrada Escritura y también recorrer nuestra propia divinidad, porque también en nuestra propia divinidad vamos a poder cantar la presencia de Dios como ha estado presente en toda mi historia. ¿Bien? Para que se produzca el encuentro y también la sanación. Por lo tanto, vamos a remontarnos como primer punto. Número uno. Esto es, podríamos decir, como la gran ampeza de introducción para captar cómo vamos a profundizar en esto. ¿Me escuchan de la clase? Sí. Vamos a tomar punto uno. Bueno, el punto uno, solamente ustedes después lo pueden ir revisando más en detalle, en material, pero vamos a ir dando algunas líneas generales, ¿no? Primero, hay una revelación. Dijimos que la revelación es que Dios se da a conocer. ¿Cierto? En la Sagrada Escritura hay una revelación que le vamos a llamar revelación primitiva. La revelación primitiva la vamos a encontrar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, ¿no es cierto? Agil. Agil. Como Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es la antigua alianza. Dios se da a conocer y forma un pueblo. Bueno, ahí toma la iniciativa de Dios de darse a conocer. Dios, antes de formar el pueblo, la creación de hoy ya existía. Dios es eterno. Pero en un momento determinado en la historia, Él decide darse a conocer. Podría haberlo hecho antes, podría haberlo hecho con otro pueblo, pero se dirigió a ese pueblo. Bien, a Israel. Veamos qué pasa con la revelación primitiva. Primero, es importante que destaquemos que Dios, ¿cierto? Se dio a conocer primero a través de los primeros padres. ¿Quién es el primer padre del pueblo de Israel? Estamos haciendo el esfuerzo de captar de cuándo Dios se da a conocer. ¿Bien? Y Dios se da a conocer justamente, para formar el pueblo, lo hace con este querido amigo nuestro, Abraham. Dios se da a conocer, Abraham. Y lo invitó a vivir primero a una comunión con Él. Una comunión con Él. Por lo tanto, Abraham, vemos que efectivamente, Dios comienza a hacer un camino, porque Dios se muestra que es Él. Pero Dios se muestra, y siempre cuando Dios se muestra y lo hace atrás, también le da una promesa. Dios se muestra y le da una promesa a Abraham. Y la promesa que hace Dios, justamente, es la bendición. ¿Y cómo se traduce la bendición? Concretamente. ¿En qué lo bendice Abraham Dios? Una descendencia. Primero, la descendencia, ¿cierto? Pero creo que es una descendencia y también, ¿qué otra cosa? Podríamos decir que Dios... Años de vida. Muchos años de vida. ¿Muchos años de vida? Pero ya es algo muy importante para el pueblo. ¿Qué cosa? La verdad, tierra. Tierra, descendencia. Justamente Abraham, ¿qué es lo que no tenía? No tenía hijos. Y segundo, ¿qué es lo que no tenía? No tenía hijos. Por lo tanto, Dios, Dios quiere justamente, se da a conocer, ¿para qué? Para mostrar su cercanía con su propia necesidad. Dios no le inventó otras cosas. Dios no tiene hijos. Y tú le decenías, ¿verdad? Vienes. Tierra. Queda de la tierra. La que yo te quiero decir. Pero, ¿qué tienes que hacer tú Abraham? ¿Te dice Dios? ¿Quién tiene que hacer Abraham? Ser obediente. Ser obediente. ¿Qué significa ser obediente? Ser obediente. Ir tú, ¿cierto? Caminar. Ir para el lugar que Dios está. ¿De acuerdo? Entonces, a la formación del pueblo, justamente Dios muestra su presencia, hace la promesa, y a la vez Dios cumple. Y si cumple, Dios es fiel. A su tiempo, Dios siempre cumple lo que promete. ¿Bien? Por lo tanto, el camino de la obediencia es lo que hace que la bendición también se haga realidad en el momento que nosotros caminemos. ¿Bien? Pero vamos a ver una cosa importante. Un momento clave dentro de ese proceso es también el momento de la creación, ¿ya? Donde Dios se da a conocer a los primeros, ¿cierto? El género humano, Adán y Eva, ¿cierto? La creación. Pero vemos que efectivamente, por la situación en que ellos vivieron, hubo una ruptura. Una ruptura. Y esa ruptura nosotros le llamamos pecado, ¿cierto? Que justamente el pecado de ellos fue... Todo es distinto a lo que había pasado en ese sentido con Abraham. Por eso yo partí al revés. Porque muestran efectivamente que es Dios, el camino de Dios, de la formación del pueblo. Y luego ellos al caminar comienzan a reflexionar y se remontan ellos a la creación. Ellos después creen el relato de la creación. Porque ellos captaron que el camino de la bendición es el camino de la pobre... Vivencia. Y efectivamente, el camino de la ruptura es lo que te hace alejarte... Y perder la bendición. Vamos a ver que hay una imagen, falsa imagen de Dios que no... Hay gente que se logra con Dios. Porque a veces creen que Dios es un superventado. No tengo relación con Dios, pero cuando le pido algo, no me lo hace, no me lo hago más encima. Yo digo, somos muy frescos. Por lo tanto, vemos que efectivamente el camino también tenemos que abrirnos a la bendición y querer vivir en su cobertura. Por lo tanto, vemos que efectivamente esa ruptura, por la desobediencia, hace que efectivamente perdamos la bendición. Y en ese sentido, la elección de Abraham nos muestra cuál es el camino a seguir en la relación con Dios. Dios se da a conocer a Abraham y efectivamente lo que le promete tierra, descendencia, y también una permanente amistad. Cuando hay una permanente amistad, le está revelando que hay un modo de relacionarse distinto. La amistad, estamos hablando de una relación íntima, cercana, que yo cuento contigo, y tú cuentas conmigo. Y tú, pensemos en nuestras relaciones de amistad, aquellos amigos verdaderos, amigos, ¿cierto? Que efectivamente a veces podemos ver que son muchos. No sé si algunos de ustedes tienen muchos, pero yo no tengo muchos. Tengo algunos que son muy buenos. Pocos, pocos, pero buenos. Lo otro es que este libro lo quiere mucho, ¿cierto? Pero no toda la gente está en este ámbito. Pero aquí en el ámbito de la mitad justamente te hace abrirte a esa experiencia de la cercanía y de la intimidad. Que permitía hablar a Dios con cercanía a hablar. Hacerlo martes de su vida. ¿Bien? Por lo tanto, vemos que en esa experiencia de la amistad se va forjando el pueblo. Va formándose un pueblo. Va formándose su historia. Y después de encaminar, el tema pasa aquí que es un momento muy difícil que toca el pueblo. Experimentar. Ellos experimentan también, podríamos decir, dentro de la revelación primitiva, la esclavitud. Experimentan la esclavitud después de que llegan a vivir, ¿cierto? Egipto. Después de Capón, ¿cierto? Viene José, dando los doce hijos. Toda la situación que vive José. Pero ¿cómo le iba guiando a la historia? Dios no permitió un que sabía que efectivamente el pueblo en algún momento iba a necesitar de Egipto. Fíjense la fidelidad de Dios. Lo que hicieron los hermanos fue el crué, vendieron a su hermano como esclavo. Pero Dios se negó ante esa situación. Dios permitió esa situación. Pero la permitió porque en algún momento iba a sacar una gran bendición para el pueblo. Yo les pregunto algo. ¿Dios nos manda las catástrofes en nuestra vida? No. ¿Dios te mandó la enfermedad? No. Si tu marido te dejó, ¿Dios hizo que tu marido te dejara? No. 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 Pero lo que hizo Dios, ¿qué fue? Perminió esa situación. ¿Bien? A lo mejor Dios lloró con nosotros. Dios la sufrió con nosotros. Pero lo que hizo fue efectivamente que Él sabía que aunque fuera doloroso o fuera difícil para nosotros, Él lo podría transformar en algo bueno. Entonces, para Dios la situación es difícil, dolorosa, traumática. ¿Son definitivas en nuestra vida? No. Por eso la historia del pueblo de Israel nos puede iluminar también. Esa experiencia, justamente desde llegar a Cristo, pudieron experimentar también el que Dios permitió que en su historia pudiera empezar el bienestar de un momentáneo. Pero, ¿qué pasa después? Como el pueblo creció, Él comenzaba a transformarse en una amenaza. Por eso el faraón decide esclavizámonos. Pero les pregunto nuevamente, ¿esa experiencia de esclavitud es definitiva? No. ¿Por qué de la esclavitud? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? La libertad. Porque va a venir la libertad. Y en esa experiencia de liberación, de libertad, es lo que el pueblo va a experimentar con el éxodo, la salida. Porque en la esclavitud, Dios no permitió, a lo mejor guardó silencio, algo tenía que educar al pueblo. Pero en esa experiencia era porque efectivamente en la salida de la esclavitud, Dios marcará definitivamente quién es Él en la vida del pueblo. Pero, ¿ustedes creen que el pueblo pudo pasar solo porque se abrió el mar y ahí es pasado? Como que esperaron, ya podió abrir el mar. Gracias.